Bueno, más que nada pinturas, dibujos de varias épocas, desde que empecé más o menos. Tenemos desde 2013 en adelante, todo tipo de experimentación de pintura con diferentes materiales. Hay pastel al óleo, hay óleo, hay acrílico. Y dibujo, bueno, grafito, carbonilla, de todo un poco lo que me gusta ir experimentando. Hay bastidores comprados y hay cartón encontrado por ahí. En ese rango de cosas, todo lo que hay en el medio. Un pedazo de madera que pinté, papeles que encontré en cualquier lugar, un pedazo de cartón, maderas. Lo que se deje pintar, se pinta. La mayoría salen de fotos, de fotografías que voy a encontrar en internet. Y por algún motivo me cautiva el personaje. No necesariamente hay un tipo de identificación con el personaje que retrato, sino más por ahí con el contenido de su expresión, el ángulo en el que está registrado, lo que significa la escena, lo que significa el personaje de alguna manera también, la iluminación o lo que se me ocurra hacer con los colores y contrastes y demás. O sea, varía bastante eso. Me gusta también poner foco en lo que me parece significativo de determinados personajes, de ficción y de la realidad, obviamente. Y que con los que de alguna manera siento que tienen algo para decir y que por ahí algunos de ellos para el público general pueden ser desconocidos y con una etiquetita al costado se soluciona que los conozcan y que por ahí se lleven la inquietud de volver a sus casas e investigar o buscar en el teléfono e investigar quiénes son o qué hicieron, por qué amerita estar en una muestra de retrato. Muestra individual es la primera que hago. He participado en muestras grupales, tanto con compañeros de mi época de estudios acá en la Escuela de Arte, Alcides Viagetti, en Patagones, como en otras muestras con artistas locales, muestras individuales pero más pequeñas por ahí en cafés o restaurantes. Y así por ahí, muestra más grande, esta es la primera. Nada, yo soy de Mar del Plata y empecé con esto cuando vine acá a Viedma a vivir, en el 2011, así que ahí empieza un poco la cuestión más tradicional. Por supuesto que dibujaba antes pero lo volví a encarar cuando llegué acá y bueno, nada, siempre con una cuestión bastante solitaria y abstraída como suele ser el proceso creativo de algunos artistas, bastante individual y solitario. Y experimentando, bueno, y llegó el momento de por ahí salir un poco a la luz con lo que se pudo hacer. Gracias. 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 Gracias.